Buen día familia Rayada, bienvenidos a conferencia de prensa con Edson Gutiérrez, jugador de Rayados de Monterrey. Gracias Edson y gracias también a los representantes de los medios por mantenerse en el barrial. Adelante Felipe Galindo para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias Emerson. Hola Edson, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Edson, ¿cómo está el ánimo del equipo? Porque tienen una muy buena seguidilla de partidos, salvo el empate ante Pumas, pues llevan varios triunfos ahí consecutivos también, en el campo se nota una gran unión, después ahí vimos el gol de Rodrigo que todos se acercaron con él y luego Germán también se unió al festejo. ¿Cómo está el grupo en ese sentido? Porque lleva este torneo pinta para que se consigan buenas cosas con el equipo. Sí, buenos días. El equipo se encuentra muy bien, lo has dicho, yo creo que se refleja completamente el trabajo de la semana y como nos llevamos todos, se refleja el fin de semana en el partido, la armonía, la unión de grupo está a tope, entonces seguimos trabajando de la misma manera para que se sigan dando los resultados que hasta el momento se han dado. Oscar Gallardo, Ispin. Gracias Emerson, ¿cómo estás Edson? Buen día Oscar Gallardo. El equipo de ESPN, Edson, dentro de la saga del Monterrey, hoy que hace unos momentos pudimos observar los primeros minutos del entrenamiento, veíamos a un comprometido César Montes, pero el hecho de que esté su cabeza en este momento con un club en Rusia, el tema de las negociaciones, ¿cómo lo toman ustedes de que en cualquier momento César se podría ir del Monterrey y cómo cubrir una ausencia como la de César? ¿Cómo se sienten en este momento con la situación del cachorro? Gracias. Sí, sabemos de la calidad de César, pero bueno, nosotros lo apoyamos, el apoyo está del grupo y del club, entonces lo has dicho, también el plantel es de mucha calidad, pero bueno, el apoyo siempre lo tiene de nuestra parte César. Levantando la mano, Diego Medina, por favor. Gracias, Diego Armando Medina, de TUDEN, Edson, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes justamente con esa posibilidad? Al final de cuentas se abre una ventana, se abre un camino, normalmente el que cubre esa posición de César es Estefan y se abre esa posibilidad de la lateral por la derecha. ¿Qué tanto te compromete, te da ánimos para tener un poco más cercana la posibilidad de tener más minutos? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué crees que ha faltado para que te logres consolidar como un titular acá en Monterrey? Sí, bueno, yo siempre estoy comprometido, me toca jugar, no me toca jugar, estoy comprometido, estoy trabajando de la misma manera desde el primer día que llegué acá, a lo mejor no he tenido la continuidad para poder a lo mejor expresar mi fútbol, no he tenido muchos partidos seguidos, a veces es complicado de repente estar trabajando y que te llegue la oportunidad después de a lo mejor un mes, dos meses, un partido sí y luego tardas otra vez, entonces ahí es cuando es la diferencia, el ritmo de juego y todo. Pero yo siempre estoy preparado, estoy levantando la mano, me considero que siempre que me ha tocado la oportunidad de jugar, he levantado la mano que aquí estoy y bueno, yo sigo trabajando para el grupo, para que se siga llegando a los objetivos que tenemos y bueno, el que tenga que cubrir la posición, yo no tengo duda que lo va a hacer, si me toca yo sigo trabajando de la mejor manera y feliz, te digo, al final de cuentas dices a lo mejor se puede abrir una posibilidad y uno siempre está preparado. Jesús Carvajal, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Edson Jesús Carvajal del periódico El Norte, precisamente cómo te juega eso, ya tienes aquí cuatro años de tu llegada y prácticamente te toca pelearle puestos seleccionados nacionales, tanto de México como del extranjero, cómo te juega eso a ti, me imagino que por momentos, lo que dices, entrenar un mes a tope y que no te llegue la oportunidad, ¿puede caer una desesperación o cómo lo tomas tú, Edson? Sí, sí, te digo, es complicado, no te voy a mentir, que es fácil, la verdad, no es fácil, sabemos la competencia que maneja el club, los jugadores que tenemos, entonces sé en dónde estoy parado, sé contra quién estoy compitiendo, por algo también llevo tantos años en el club, porque al final de cuentas, cuando me toca estar, a pesar de que no tengo la continuidad de tantos partidos, levanto la mano y a lo mejor no se nota tanto que no tengo tanto ritmo, entonces siempre estoy levantando la mano, siempre estoy dispuesto, siempre que me toca algún partido doy mi 100 y bueno, uno espera siempre poder tener más continuidad y ojalá primeramente Dios más adelante se me dé más continuidad, que uno trabaja para eso, el sueño es consolidarme aquí y bueno, esperemos que con el trabajo del día a día, no tengo duda que algún día va a llegar el fruto. ¿Alguna otra pregunta para Edson? Cerramos esta conferencia de prensa, gracias a Edson Gutiérrez, jugador de rayados, y gracias también a los colegas de los medios por estar presentes en el centro de entrenamiento VUV al Barrio. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.